Cuando el amor Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal La verdece Y el guapachito florece Y las hojas se revientan Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta Que a un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Y si una potera la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso a faceta Y no lo sujeta freno Ni lo para pasasriendas Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Cararse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Cararse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene barbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Pero si no habrá No hay otra oportunidad Con su potranca Pero si no habrá No hay otra oportunidad Porque derni aAKE Que se ven surta Pero si no habrá Nada